en realidad esa bomba va este tiene agua el tonel todavia? tiene agua el tonel ya poco falta ya vamos a terminar ya vamos mas lejos que afuera vamos a hacerle agua la tuga la mena echandole ganas aqui al pincherilo, al pincherilo dijeron con el de agua de esa forma transportamos el agua porque esta muy lejos el rio el japonés bueno amigos salud para todos bendiciones desde ya es el nuevo dia a 10 gracias aqui muy contentos muy positivos como siempre y desde ya compartiéndoles aqui a ustedes un poco de lo que es parte del campo el dia de hoy estamos aqui fumigando pueden ver ahi estan los compañeros muchos japonés se hacen bueno y papa tambien ahi esta tenemos las bombas ya listas a seguir llenando de agua ya vamos a tirar brambolzón con la tracina con la tracina para el monte vean amigos como luce aqui esta haciendo gritos una panorámica de como se ve todo eso estamos fumigando toda esta área vean amigos toda esta área estamos fumigando no hay muchos homi dos tareas pero igual es una bendicion grande entonces ahorita pues estamos con un compañero esta el pincherilo solo gana tambien ahi pensi que en amatillo esta no ahi esta bueno y por el momento estamos afuera de nuestra aldea no lejos de nuestra aldea estamos en un cantón de nuestra aldea nuestra aldea se divide por tres cantones el mero primer lugar el mero centro jamalí el mero centro la aldea van y a la vez pues tenemos el amatillo filipinas y cantón B ahorita pues estamos aqui en filipinas es la bomba mucho cual guau? es la bomba no pesa si pesa y cansa son las de veinte libros esas si veinte libros cansa o uno o seis bombas o siete bombas ya lleve esa en adelante ya es el siguiente si ya se siente si ya se siente si ya se siente ese dia tiramos tres donde es la de veneno ya no haria nada yo ese dia cargaba la de veinte la de veintiuno pues si va no vamos a cambiar boquilla porque ese es solo para cojo esa bomba para japonés yo sueño caro miren esas cosas hoy madrugamos normal cuatro la mañana si la hora se va rapido son los caminos casi veinte minutos ay rapido amanece uno oscuro se viene raro ya a las cinco ya esta claro si ya como el tiempo cambia tambien va se ha dado cuenta en verdad amanece rapido y hay tiempo que cuesta y amanece se ha dado cuenta si si porque o tal vez bueno a la vez si tambien va porque como decir que cambia el tiempo porque bueno este nosotros días vamos de que a las seis todavía esta un poco oscuro si eso es a la tarde no tambien fíjate no pero a la tarde se mira mas de que son las seis y se siente como que fueran a las ocho de la noche yo porque me doy cuenta cuando trabajo yo voy a cerrar cuando miro a las seis y medio no no el ramozon el ramozon no normal para mi normal ya no hay el se acostumbra bueno y estamos bien amigos ya listos tenemos el tonel de agua ahi bueno fue poco agua dimos a tirar con el nada mas a veces dimos a tirar los toneles pero en esta mañana pues solo es un tonel de agua pues ya si no nos alcanza pues vamos a ir a traer ahi al rio muchachos mira vamos a ir a traer ahi vamos a ir a traer bueno ya gracias a Dios pues el invierno ya empezo amigos el invierno ya entro y entonces todo mundo ahora pues empezamos a ver el trabajo del cultivo de lo que tienes el maiz bueno la guilla va la guilla va la guilla va vamos a fumigar la guilla no le falla a uno la guilla no se tapa va la guilla va uno Bueno, creo que ya tiene. Si. Ah, de ahí para allá va. O falta mucho. Es que ayer quedó todavía. No terminamos ayer, ya faltó. Desde ayer quedó un poco. Vamos a terminar ni nada de eso. Y el vasito. La copa. Le vino. Como ya hay gente. Hay gente que a veces toma gramos. Gente tonta. Están decepcionados de la vida. Están decepcionados de la vida. Eso es malísimo. ¿Qué pasa Miracolón? Por amor, por deuda. Por fracaso. Por no sé que más. Pero ya no hayan solución. Oye. Otros que cuelgan lazo. Y se socan ellos mismos. Son brotos. No mucha. Para todo hay solución. Menos. Menos para la muerte. Pero hay gente que a veces siente que no hay solución. Muchachos. Eso no es así. En la vida hay problemas. Hay fracasos. Hay neuronas. Como dicen japonés. Pero. No es el caso. Y uno se siente la vida. Muchachos. La vida es muy valiosa. La vida no tiene precio. Para hacer algo así. A mi zapato le salió el tumor. Mira. A mi zapato. A mi zapato. Ya. Le salió el tumor. Digo. Tengo pato. Todavía. Jajajajaja. Tú eres mala cara. Jajajaja. Los pinchinilos se lo ganan. Pinchinilos hacen a todo. Te rollo. Muchachos. Pinchinilos se meten. Miracol. Ay. Bueno. Si le contaron la historia del pinchinilo. Dios mío. La gente no lo va a traer. Es de la nave. Aquí. Normalmente. Nuestra aldea. La mayor parte de personas. Utiliza carros. Miren amigos. Como es. De palanganas. ¿Por qué? Porque es muy servicial. Como pueden darse cuenta. Ahí ven. Ahí lleva las bombas. Llevan las. Tonele. Llevan un montón de cosas. Ahí montonado. Cabe una camioneta familiar. Pues no cabe nada de eso. Bueno. Si es muy bueno. Para todo. Tiene un trabajo. Dijo alguien. Por ejemplo. Esto. Para bajar cosas de trabajo. Una camioneta. Pues ya. En situación de. La familia. Va a llevar a pasear a alguien. Pero. De igual forma. Aquí. En nuestra aldea. La mayoría. Se ven. Solo así. Carros pequeños. Carros sencillos. Como palanganas. Porque es muy servicial. Para llevar una tarea de leña. Llevar esto. Llevar el otro. Esto ayuda bastante. Bueno. Vamos a empezar. A. 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 seguramente. O. A. 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 Como. A. una grambolson y dos de brasila venga amigos, buena panorámica y como se ve todo esto la verdad, ven como se ve el tractor y de calidad se mira el surquiao miren como dejaron el surquiao si, trabaja el amigo el señor del tractor calidad se mira el terreno mira el surquiao, a eso le llaman surquiao y ven como se va a sembrar la milpa el maíz, perdón vean ahí vean bien hecho, trabajo excelente la verdad es una bendición grande tener un terreno, no no no, este terreno no es grande, son dos tareas pero de igual manera, dos tareas ya es bastante, ya es para para poder hacer, por ejemplo hacer tu casita allá al fondo ya para acá, ya te serviría para mira esta venena, tengo la mano ya para acá te serviría para para sembrar con milpa ven amigos ahí va mi papá a la par va nuestro amigo Luis el wicho más conocido ahí al fondo tenemos el japonés está llenando la bomba ya eh ya empezaron a llenar la bomba allá allá los compañeros vean ahí amigos el trabajo del campo mucho más bonito yo sé que hay personas que dicen no cuesta mucho sol, pero no uno se acostumbra así el cuerpo se acostumbra a trabajar en el campo a veces uno ya está en la sombra ya no le gusta, incluso le puedo decir así con todo respeto hay personas que a veces trabajan mucho y es parte de una oficina o algo así y a veces lo meten a uno lo meten a trabajar al sol dicen ah yo no aguanto trabajar ahí no mucho, pero el cuerpo quiere de todo si estamos demasiado en la sombra eso es malo, eso es malo sinceramente es malo porque mucha gente hace ejercicio por las mismas razones y el cuerpo necesita de todo bueno nosotros ya no necesitamos hacer ejercicio simple y sencillamente pues a base del trabajo que se hace diario el cuerpo está ejercitado el cuerpo pues expulsa sudor y es algo que bueno a veces es un beneficio para el cuerpo y se mantiene saludable a todo esto porque decirlo que está demasiado la sombra hasta puede llegar al extremo tener anemia sinceramente sinceramente les digo lo personal pues estar así trabajar en el campo es muy bonito es muy bonito es calidad yo desde niño desde patojo como decimos aquí los chapines he trabajado siempre en el campo es algo que a mi no me asusta a mi no me da miedo y en realidad pues a la vez pues es algo que a la larga es una costumbre es una costumbre y ya hace falta a veces uno va a trabajar por ahí ya otro tipo de trabajo hace uno fuera de nuestra aldea ya hace falta la verdad si hace falta y les digo de que trabajar en el campo es lo más bonito que puede haber es lo más calidad que puede haber vamos a ver ahí ahorita que están haciendo ahí les preguntan por qué están fumigando de esa forma bueno como pueden darse cuenta ya ya ultimaron perdón ya sembraron ya surgieron entonces ahorita se está tirando veneno de la mozón y racina para matar el monte lo que está encima así cuando vengan naciendo la milpa van a ser limpio 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 va a estar limpio todo no va a estar montado esa es la razón ese es el motivo en la cual pues se está haciendo ahí la fumigada para que cuando ya nazca reviente o venga creciendo los chutigos de la milpa pues ya esté muy limpio todo ya no vaya a nacer en el monte ya no va a ser complicación especialmente para la milpa nacer bien amigos tal vez ustedes miran ah pero aquí no hay mucho monte o luego no hay mucho monte si por el momento no hay mucho monte pero el monte 3 ya sirve de volar ya 2, 3 aguaceros que caigan ya empieza a crecer fuertemente el monte ya si uno no lo fumiga no le da tratamiento de esa forma entonces cuando la milpa vaya a nacer ya van a ser el monte y eso no está nada bien entonces así como lo estamos haciendo nosotros todo el mundo lo hace y todo el mundo lo hace de esa forma lo trabajan si vamos a ver allá al otro lado el otro lado del cerco también ahí tenemos vecinos trabajando también de esta forma entonces les digo es así mucha como trabajamos aquí en el campo es así como se realizan los trabajos diarios cotidianos de igual forma allá viene el japonés vamos a ver viene el japonés ahí bueno para ellos amigos campesinos chapines que están fuera de nuestro país tal vez ellos yo sé que tal vez han trabajado en el campo de esta forma pero hoy en día trabaja en un restaurante diría que ah que buena onda yo ese trabajo lo hice yo también trabajaba así bueno pues que buena onda mucha me da gusto la verdad me alegra bastante y ustedes hayan compartido hayan hecho el trabajo y así mismo pues tal vez por motivo estar fuera del país pues yo sé que ya no hacen lo mismo pero de igual forma ahí pues se les deja un consejo mucha valor en lo que tienen aprecien su trabajo porque la verdad ya tuvieron la oportunidad yo sé que allá están trabajando yo sé que allá no van a dormir no van a sentarnos yo sé que allá van a trabajar ese es el ese es el el lema van a ir a trabajar de ver qué se hace va entonces siendo así pues mucha aprovecha la oportunidad de hacer algo porque algún día van a regresar a nuestro país a nuestra padre guatemala a nuestra familia especialmente por lo menos van a tener algo ahí como decir ahorrar hacer su negocio invertir en algo para algún día pues ya poder sostenerse o sobrevivir especialmente en algo así va porque en realidad y el trabajo estábamos mucho era que una cantidad de dinero se gana no aquí uno trabaja nada más como bien decimos va solo para sobrevivir solo para la comida dale japonés y dale de aire dale japonés sacala dale aire aquí es el nado de aire la bomba siempre más aire le eche se agarra parecida este es el este es el lema de la bomba écharle aire con ganas para que dale japonés dale japonés dale japonés dale japonés dale japonés así es dale con ganas ahí eso es la pobre ¿cuál? en la cima cuando tiene una buena boquilla va mucho y una bonita bomba calidad se siente trabajar así va pero eso normalmente no es boquilla para fumigar montes no eso es más para fumigar un hoyo ajá por el estilo de la forma de la boquilla pues se ve también para fumigar montes es diferente es playar bien es playar bien pero no pues hace el parón hace el parón tal vez sería bueno fumigar todas las boquillas para así cuando ya la mifa ya está grande solo hay ir uno así despacio cabal tenés razón es cierto vos te llega a fumigar mucho te llega a fumigar mucho dale pues hasta que llegas o dale ya poco falta a vos al japonés se les arrancó la cinta de la bomba va para decir si se les arrancó la cinta de la bomba bueno amigos en verdad agradeciéndole grandemente a cada uno de ustedes por estar siempre pendiente de las grabaciones pues ya que ya que se nos dio la oportunidad de este momento pues dijimos vamos a hacer una grabación aquí ya que estamos trabajando y fumigando pues le vamos a compartir a nuestros amigos a nuestros seguidores ahí de nuestro canal ya que es parte de la vida cotidiana eso es parte de lo que nosotros hacemos diariamente aquí todos trabajamos y no creen que estamos rompiendo estamos en la casa no aquí todos trabajamos porque como bien decimos que no trabaja no come y de una u otra forma tenemos que ver como nos nos bueno sustentamos como sobrevivimos más que todo va porque así es la vida hasta la biblia lo dice tienes que ganar el pan con el sudor de tu frente entonces nosotros 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 y todo el mundo pues trabaja de esta forma sobrevivir de esta forma de una u otra forma pues sobrevivimos bueno amigos entonces agradeciendo grandemente a cada uno de ustedes pues aquí dejamos esta pequeña grabación y dándoles a conocer cómo fumigar parte del campo y vienen muchos trabajos más este es un inicio esto es un inicio desde ya pues les anticipo les anticipamos los procedimientos a llevar sobre lo que es el cultivo o sea la agricultura de la milpa el cultivo de la milpa ahí viene el japonés ya apareció el japonés se le había reventado la cinta del de la bomba pero ya apareció japonés bueno amigos gracias y bendiciones espérale japonés el japonés fue la última panorámica me voy a dejar y mirá como se ve la mi bosque échale échale aire dale dale échale aire es lo que quieres échale aire mira ahí está mi bomba ahí está mi bomba la voy a traer Y ya está.